Los whoopies y los goldfish son dos tipos de peces que a menudo se mantienen en acuarios como mascotas. Aunque ambos son peces de agua dulce, hay algunas cosas que debes considerar antes de colocarlos juntos en un mismo acuario. En primer lugar, es importante tener en cuenta que los goldfish pueden crecer bastante grandes, mientras que los whoopies son generalmente más pequeños. Esto significa que un acuario grande sería necesario para albergar a ambos tipos de peces y proporcionarle suficiente espacio para nadar y vivir cómodamente. Además, los goldfish son peces fríos, lo que significa que prefieren aguas más frías que los whoopies, que son peces tropicales y prefieren aguas más cálidas. Esto significa que es posible que necesites proporcionar una zona de agua cálida y una zona de agua fría en el acuario para que ambos tipos de peces puedan vivir cómodamente. Por último, es importante tener en cuenta que los goldfish son peces que producen muchos desechos, lo que puede afectar la calidad del agua en el acuario. Es posible que necesites cambiar el agua del acuario con más frecuencia y utilizar productos químicos especiales para ayudar a mantener el agua limpia y clara. En resumen, los whoopies y los goldfish pueden vivir juntos en un mismo acuario si se proporcionan las condiciones adecuadas y se realizan los cambios de agua y el mantenimiento necesarios para mantener el agua limpia y saludable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que puede requerir un poco más de trabajo y atención para mantener a ambos tipos de peces juntos. Te dejo por aquí un video sobre los whoopies, que seguro que te interesa. También te dejo una lista de reproducción con contenido útil sobre los peces.